Ahora viene la parte de que me dicen, che, está muy bueno esto, pero ¿estás del todo seguro que no hay una manera de que si alguien intercepta este Q sub A, deduzca realmente este N? ¿Estás seguro que tiene que hacer fuerza bruta y iterar absolutamente todos los valores para llegar a ese valor final? ¿O puede llegar a haber algún truco? Y la verdad es que en computación clásica no hay ningún truco, no hay manera de que haya un truco. Tiene que iterar absolutamente todo. Pero hay un tipo de computación especial, que es la computación cuántica, en donde las reglas cambian un poco. ¿Qué es lo que pasa en computación cuántica? En computación cuántica, me lo veo así todo muy bruto porque no es una clase... O sea, yo para explicar esto más o menos bien necesito varias clases porque hay que ir llevando tema por tema de lo que es la computación cuántica, pero lo veo así como muy a lo bruto. Perdónenme las faltas que voy a tener acá. En computación cuántica lo que vamos a tener, la posibilidad que vamos a tener, que en vez de bits, que son 0 o 1, que son números que yo voy a iterar uno por uno, donde yo voy a decir, che, en una iteración de i de 0 a 1000 pasa por el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 1000. En vez de que pase eso, lo que voy a tener es, sencillamente, todo al mismo tiempo. ¿Cómo todo al mismo tiempo? Sí, voy a tener en vez de bits, qubits, y cada qubit va a tener infinita cantidad de estados al mismo tiempo. Y en el momento que yo haga una medición de ese sistema, de ese circuito, en computación cuántica se programa con circuitos, con flujo, como acá. Entonces, en el momento que yo haga una medición, va a haber un colapso y se va a medir uno solo de todos esos estados. Entonces, lo que cambia acá es, digamos, la lógica en cómo operan físicamente esas computadoras y esas unidades de medición. Entonces, lo que me va a permitir la computación cuántica es que muchos problemas que se resuelven en tiempos exponenciales, con la computación cuántica se van a poder resolver en tiempos polinómicos. ¿Qué es esto de los tiempos exponenciales y polinómicos? Lo que decía, un problema que tiene 256 bits, en tiempos exponenciales, es 2 a la 256, que es un número de 77 cifras, es un número muy alto. Entonces, en tiempos exponenciales es que necesitas 2 a la 256 iteraciones para resolver eso. En tiempos polinómicos, a lo mejor es del grado 2, y es 256 al cuadrado. O sea que necesitas hacer 256 al cuadrado de operaciones, que es un número infinitamente menor a 2 a la 256. Entonces, ese tiempo polinómico es mucho más tratable. Los algoritmos cuánticos permiten, estoy diciendo todo muy resumido, el algoritmo cuántico más conocido es el de Short, que es un muñeco que puse ahí en el cuadro de historia de la criptografía, Peter Short, que es un algoritmo para descular el tema de la factorización de números, no este de las curvas elípticas. El de las curvas elípticas todavía no tiene un algoritmo. Pero el de RCA, que es el que se basa en factorización de primos, sí, tiene este famoso algoritmo de Short, que lo que hace es descomponer el problema de factorizar números, números, factores primos, lo descompone en un problema matemáticamente más fácil, que es encontrar una frecuencia en una repetición en un campo de aritmética modular. Entonces, esa frecuencia en computación clásica es difícil de calcular, porque también sigue siendo un problema que escala exponencialmente, pero en computación cuántica no, porque se usan transformadas cuánticas de Fourier, que es una funcióncita que me permite encontrar esa frecuencia. Y al encontrar esa frecuencia, con el MSDE, qué sé yo, un par de cursos de matemática, se sacan esos factores primos. Entonces, ese problema que era intratable, el de la RCA, que funciona el DSCL, que nosotros usábamos en internet para cifrado seguro, ese problema de RCA, de factorización de primos, en aritmética modular, si yo lo trato en computación cuántica, lo puedo resolver en tiempos polinómicos. Entonces, aparece esta amenaza, ¿no? De la computación cuántica. ¿Me siguen hasta acá? ¿O estoy ya lidiando mucho? Por favor, aparen, sí. Lillante, Juanpi, toda la evolución. Había justo una pregunta respecto de cómo, por ejemplo, lo de chat GTP4 afectaba, y me parece que quedó respondida con toda esta explicación acerca de computación cuántica. A mí me gustaría volver un toquecito y hacer la síntesis de criptografía simétrica con un secreto, después criptografía asimétrica, ya le ponemos dos secretos. El primer modelo que nos mostraste, más simplificado, tenemos el problema de que uno puede despejar fácilmente con logaritmos, la factorización, bueno, eso se despeja. Pasamos al modelo Tiffy-Hellman. Ahí estamos usando el módulo. Y de una forma que nos da como esos números más aleatorios que vos los mostraste en una parte, que no sé, el de 2 era 7, el de 3 era 11, el de 4 era 2. Entonces, bueno, podés como predecir y usar esas técnicas para encontrar rápido el número. Ahora, ¿eso tiene el defecto de que se basa en el módulo y se basa en los floatings? En el 12,7, 12,8, 4000, 004 y así. Por eso necesitamos las curvas elípticas. No, no, ahí me escaste un poco. Esto no tiene floating. Este problema del logaritmo discreto ya está en matemática discreta. Eso no tiene floating. Las curvas elípticas, acá yo lo puse muy resumido, perdón, pero no lo dije, yo estoy muy arrebatado hablando. Acá esto de las curvas elípticas tiene una doble gracia, si querés. Primero que me permite pasarme una clave secreta entre los dos, usar una clave secreta que es el número m por n. Y esa es la clave secreta que vamos a utilizar, que los dos la utilizamos, cada uno pone una fracción de esa clave secreta, el n y el m, y como nos pasamos esto que está acá, que no se puede hacer el proceso inverso, esta n por m por p es segura. Pero no solo tenemos ese número m por n, sino que no hay manera de factorizar tampoco ese m por n. O sea, como que tenemos dos problemas en uno. La gracia de la curva elíptica, combinado con el logaritmo discreto, es que me permite dos cosas al mismo tiempo. Pasarnos, intercambiarnos datos que nos permiten generar una clave secreta unificada, y a su vez, que esa clave secreta unificada que nos vamos a pasar, es un producto de dos factores primos, que cada uno usa, uno un n y un m, y nadie lo puede, y nadie puede, teniendo, incluso teniendo esa clave secreta que estamos usando, nadie puede deducir las claves secretas de cada uno por separado. Esa sería como la gracia de esto. Y lo que dije de punto flotante es que las curvas elípticas, así como las ven, están en el campo de los reales. Y nada, esto puede dar números con coma, esto sí puede dar números con coma, Edith y Hellman no, este sí, entonces este, en vez de usar los números reales como dominio para la curva, este como cuando vos trazás una curva, ¿qué valores de X permito para calcular toda esta curva? Acá le puse la formulita, pero acá lo puse, acá. Y bueno, acá le puedo poner cualquier cosa, y cualquier cosa. Ahora, si yo uso una retícula, en donde X e Y solo pueden tomar valores de un campo de limética modular, ya está, esa fe de los números con coma. Y hay millones, esos campos son finitos, pero son muy grandes, tienen mucha cantidad de números, entonces esas retículas están llenas de números. Entonces, estas curvas no se van a ver así, así, ese es el modelo de los números reales. Esta curva, por ejemplo, en números complejos, se ve como un toroide, como esas donas que come Homero. Y bueno, obviamente que se van a ver distintas, en distintos campos, ¿no? Con la limética modular se ve como puntos así, o sea, no se ve la curva, pero el concepto es el mismo. Las operaciones son las mismas, es todo lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? O la embarré peor. Excelente, excelente, clave el repaso. Voy a dar una de las preguntas, a ver si las encuentro, y no, se me mezclan, porque fueron saliendo un par. Acá muestra, ya va un poco más a lo, a lo práctico por ahí, con el comentario, con tu llave privada, vos le pasás curvas eléctricas, llave 56, base 58, y otro más, y generás la clave pública. ¿Cuál es la pregunta? Está, está documentando, no muestra, matemáticamente no puso la fuerza bruta, necesitarías miles de años, y todas las computadoras laborales. No sé si la otra era una afirmación o una pregunta, perdón, perdón, pero me quedé. Sí, yo lo entendí como una afirmación, como para que, a vos que expandas o lo modifiques. A ver, cuando llave privada, ¿le pasás curvas elípticas? No, es medio confuso lo que está poniendo. Bien, ahí muestra, queridos, nada, si podés parafrasear la pregunta, un comentario como para profundizar un poco más. Repreguntá, porque así como, queda como una afirmación media, le faltan cosas para ver si es cierto o no. Acá hay varios que pedís en más cursos con Juan, después, ¿dónde? Bien, acá una buena pregunta de Germán, ¿dónde se está utilizando actualmente las curvas elípticas? Bueno, en lo que nosotros estamos haciendo, cuando firmamos una transacción con el Trim, estamos haciendo, estamos usando curvas elípticas. No nos damos cuenta, ¿no? Pero en el fondo, todo eso funciona gracias a las curvas elípticas. Justamente por eso quería llegar a este punto, ¿no? Bitcoin y Ethereum, los dos funcionan con curvas elípticas. Y es uno de los problemas, si querés, más avanzados de criptografía, más difíciles de hackear. Las curvas elípticas. Justamente, lo que tiene bueno, cuando desarrollaron Bitcoin, es que no usaron cualquier problema, no usaron el RCA, que ya sabemos que es hackeable con computación cuántica, usaron curvas elípticas, que es un problema que todavía, en teoría, no hay ningún algoritmo que, incluso con una computadora cuántica, lo pueda romper. Ahora iba a decir algo con respecto a eso igual. Bien, levanto una preguntita más de Carlos. La fórmula de curva elíptica vendría a ser la clave pública, ¿no? Exacto. La clave pública tiene dos componentes, el A y el B, que son los parámetros de esa curva, más el punto P, que es el punto inicial. Exactamente. La clave pública es eso. ¿Qué que lo puse por acá? Acá lo puse. La clave pública es el A y el B de esta formulita, más el punto P inicial. Y lo que yo le paso, lo que se pasa, es el punto final, tipo las coordenadas del punto, de este punto, de este punto. Y lo que tiene que, las claves secretas, es cuántas veces iteré para llegar a estos puntos. Pero eso es lo que, el que sepa, las coordenadas de estos puntos, no puede deducir, sino por fuerza bruta, y es un problema intratable. Claro. Entonces, el que sabe las coordenadas, no sabe N, N, ni M, que son estériles para llegar a esas coordenadas. En cambio, si vos tenés N y M, tenés todo el proceso, y tenés toda la visibilidad en este mensaje de secretos. Exactamente. Exactamente. Excelente. Me acaba de hacer un clic, Juan Pia, en la cabeza, brutal. Pero bueno, te dejo que sigas, y después hacemos algunas otras preguntitas. Dale, dale. Vayan, que voy a cortar, a ver si ven que no se entiende nada. Bueno, venía con el tema de lo cuántico. Entonces, bueno, hay unos algoritmos, como decís, yo le decía, el algoritmo de short, que permite el RCA romperlo. Con respecto a las curvas elípticas, particularmente, se demostró que en teoría podrían romperse en tiempos polinómicos con una computadora cuántica. Pero no se conoce el algoritmo para resolverlo. Como que en teoría se podría hacer, pero no se conoce el algoritmo. Entonces, viene lo que es la criptografía postcuántica. ¿Qué es la criptografía postcuántica? Es algún modelo que me permita encontrar alguna forma que en teoría ni siquiera con una computadora cuántica se pueda pasar a resolver esto sin fuerza bruta. En el caso concreto de las curvas elípticas, se conoce lo que son las isogenias, y supersingulares, no le den bola los nombres esos, estromoscópicos, que ese conjunto discreto que usábamos de aritmética modular, en vez de usar los P, uso los P cuadrado, esos son isogenias, y supersingulares es el que cumple algunas características, como ese que puse ahí de los determinantes. O sea, con algunas características concretas, con una condición extra, se convierten en ese tipo de curvas especiales. Y ese tipo de curvas especiales, por más que tengas una computadora cuántica, ya se sabe, en teoría, que no se puede romper. Entonces, eso es criptografía postcuántica. Es un modelo criptográfico, así como la criptografía simétrica decía, vamos a asumir que nos capturan lo que nos pasamos entre mensajes, que alguien viene y captura esa clave que nos estamos pasando. Bueno, diseñimos un sistema que incluso capturándonos eso, no se puede romper. Esa era la criptografía asimétrica. Bueno, la postcuántica es, imaginemos que hay una computadora cuántica, guasísima, con miles y miles de qubits, y que es capaz de romper con el algoritmo de Yo, el RCA o cualquier otro algoritmo, bueno, diseñamos un sistema criptográfico tal que ni siquiera con esas computadoras lo pueden romper. Eso es la criptografía postcuántica. Hay cuatro ejes para atacar este tipo de criptografía. La que estamos hablando, que es la de curvas elípticas, y acá yo no me voy a delirar con esto, porque ya sí es un tema bastante salvado, que es basada en retículas, en teoría de códigos, y en ángeles de la multivariada. Tipo, no sé, de sistemas de ecuaciones polinomiales en vez de lineales, y con una dimensionalidad de números de 2 a la 256 bits. Ese tipo de álgebra multivariada no es reversible, ni siquiera con la computadora cuántica. Pero bueno, hacer un sistema criptográfico basado en esto tampoco es nada sencillo. Bueno, les dejo acá unos links para que ya investiguen cuando se quieran delirar con estas cosas, para no quitar ir por las ramas, porque mira, si me dan charla de esto me puedo darme a la banquina. Acá, este paper que les dejo es súper nuevo, hace 2, 3 meses, y habla del tema de cómo romper el RCA con pocos qubits. Con un tema medio híbrido de computación cuántica más computación clásica, podrías generar con pocos qubits números ya de 2 a la 48, o sea, un número de 48 bits, que es chico para lo que usamos en RCA, pero ya se empieza a acercar. O sea, que en pocos años podrían romper el RCA con una computadora cuántica. Pocos años, digo, a lo mejor 5 años, pero estamos a nada de eso. Así que la criptografía postcuántica va a empezar a ganar terreno a medida que la tecnología empiece a avanzar y empiecen a acercarse los ordenadores cuánticos a tener más qubits o más poder de cómputo. Hoy son muy inestables, es lo que se llama la decoherencia, hay un montón de cosas que hacen que avance lento, o sea, tecnológicamente hablando, un computador cuántico tenés que enfriar fotones a una temperatura cero absoluta, o sea, menos 2,73 grados centígrados. Es una temperatura muy fría, tiene que tener un sistema tecnológicamente muy delicado, cualquier mínima perturbación genera una temperatura y eso genera decoherencia y hace que los computadores cuánticos no anden bien. Entonces, bueno, no es tan fácil hacer un computador cuántico. Hoy tenemos creo computadores cuánticos de 100 qubits o algo por el estilo, IBM creo que tiene uno de 127, pero bueno, a medida que van avanzando los años empiezan la carrera por los computadores de la supremacidad cuántica, digamos, como lo planteó Google, empieza a ser cada vez más fuerte. Así que, bueno, nada, tema interesante para chusmear. ¿Qué más? Bueno, acá les dejo el link del NIST. El NIST es el instituto que organizó, yo acá no se los expliqué, se va a hacer uno por alto. Todo esto que está acá, todos estos algoritmos, que esto es lo que se usa, porque hoy en internet usamos SSLTLS, es una mezcla de simétrica más asimétrica, o sea, para pasarnos claves usamos la asimétrica, pero para cifrar todo el contenido en los mensajes se usa asimétrica. Por un tema de eficiencia y velocidad, se usan las dos todavía. Y todos estos que están acá fueron algoritmos propuestos por gente que se puso a proponerlos por un concurso que organizó el NIST, que es ese organismo que yo le dejé el link ahí abajo. Y lo mismo está pasando con los que van a estar acá, los de la postcuántica. Acá hay toda una carrera, hoy por hoy, esto ya está, ya refueve, porque ya se sabe que se sabe a reemplazar. Ahora el NIST está organizando concursos con esos cuatro ejes de criptografía postcuántica. de criptografía